Muchas de las pastas de dientes de marcas conocidas contienen ingredientes potencialmente dañinos que pueden afectar tu salud y la de tu familia. Norwex ya tiene una alternativa segura y efectiva para promover la buena salud dental. Nuestra pasta de dientes Norwex es una forma fresca, segura y efectiva de mantener tus dientes limpios, brillantes y blancos. Nuestro refrescante sabor a menta no contiene fluoruro, sulfatos, parabenos, fosfatos, sabores o endulzantes artificiales ni gluten. Y a los niños les encantará el delicioso sabor a fresa sin fluoruro y disfrutarán el cepillado sin químicos dañinos.